El certamen de belleza Miss América, le dijo adiós a los trajes de baño, por lo que las competidoras ya no tendrán que posar en bikini durante los concursos. A través de comunicado, la organización de Miss América informó que de ahora en adelante las concursantes ya no serán juzgadas por su apariencia física, y no será necesario tener que posar en tacones y bikini durante el certamen. Durante el programa de televisión Good Morning America, la ex Miss América Gretchen Carlson, dijo que en repetidas ocasiones escuchó a las concursantes quejarse por tener que salir en tacones altos y trajes de baño, por lo que comentó, adivinen que ya no tienen que hacerlo, por Otro lado, la ex concursante y ahora miembro de la junta directiva de la organización, dijo que ya no será necesario juzgar añas competidoras por su apariencia, porque recalcó, están interesados en saber qué es lo que hace a las concursantes lo que son. Ahora en vez de realizar la pasarela en traje de baño, las participantes deberán de interactuar con los jueces, en donde tendrán la oportunidad de resaltar sus logros, metas de vida y cómo usarán sus talentos, pasión y ambición para desempeñar el trabajo de Miss América. ¡Gracias!